La Municipalidad de Santa Ana impulsa un plan de imagen para el Centro Histórico de la Ciudad. El propósito es recuperar y restaurar la zona. Además, se busca normar el uso de rótulos. Vallas, anuncios y todo tipo de publicidad que contamina visualmente nuestro paisaje urbano, que se oculta bajo toda la nube publicitaria, tomando en cuenta el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Centro Histórico de la Ciudad de Santa Ana. La Ordenanza Municipal plantea organizar el uso de rótulos y banners en el Centro Histórico. El proceso consta de dos fases. La primera contempla cinco reuniones con empresarios de la zona. La segunda, la ejecución del proyecto. Sin dejar de lado a las empresas que son el motor económico de nuestro Centro Histórico, esperándose unan a este gran paso de desarrollo urbano. La primera reunión la tenemos el martes 21 a las 10 de la mañana. Estos son los parámetros que admitirá la Comuna Santa Neca en diseño y proporción de rótulos de los diferentes establecimientos. Tipo 1 dice, adosado a la pared del lado izquierdo o derecho a partir de 30 centímetros del perfil superior. El rótulo se puede poner en horizontal, oscilando entre 60 y 120 centímetros de largo y de alto, 30 o 50 centímetros cuadrados de 40 por 40. Rectangular en posición ancho, 30 y 50 centímetros y largo entre 60 y 120 centímetros. Y en circular, cuyo diámetro oscilará entre 30 y 50 centímetros. La ordenanza habla de sanciones, pero la municipalidad insiste en llegar a un acuerdo que beneficie a todos. En la ordenanza se han hablado de varias sanciones, pero nosotros no queremos llegar a eso. Somos una alcaldía con toda la disponibilidad. Nuestro señor alcalde tiene toda la disponibilidad de trabajar con la empresa privada. Somos amigos, no somos enemigos de nadie y esto nada más queremos invitarlos, por eso los estamos invitando. Fue en 2012 cuando se convocó a empresarios para planificar la ordenanza. La comuna ha reiterado su intención de realizar el trabajo en conjunto y por ello ha invitado a 152 empresarios, quienes dirigen negocios en la zona. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. A TV Noticias.